Vale, el de la silla sigue ahí. Vamos a llamarlo Paco. Luego sigue ahí sentado. Parece que está tranquilo, ¿no? Bueno, con sus tics de siempre. ¿Qué tal, chavales? Buen rollito, ¿eh? Bueno. Que tengáis un buen día, ¿eh? Que están poniendo un partido en la tele, ¿eh? Está entretenido ya. Si ya lo sé yo. Bueno, ¿eh? Venga. Es que arreglo. ¿Qué tal, Paco? ¡Puta madre, hijo de puta, chaval! ¡Dios, chaval! Estás jodidísimo, tío. ¡Vaya susto que me acaba del Paco, chaval! ¡Puta, tío! Yo, del susto que le di, le di hasta el escape y todo, tío. O sea, le di un monotazo aquí a esto, tío. Hostia, Paquito, chaval.